Debe ser la última parte. ¡Estoy rodeado! ¡Así tendrán más posibilidades! ¡Sori! ¡Tandempsi! ¡Soy con pesadilla! ¡Cállate esa escoria! ¡Cállate! ¡Qué peste! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pené sus armas! ¡Tráeme la granada, demonio! ¡No danse eso, vampiros chupadores de tuétano! ¡Ya no vas a frotarte contra mis piernas! ¡Muere, Carrival, no muerto! ¡Más mierda con lo cual bajar! ¡Muere, Carrival, no muerto! ¡Muere, Carrival, no muerto! ¡No! ¡No! ¡Muere, Carrival, no muerto! ¡No! 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 En el tiempo, este método sea el más eficaz en la mayoría de los casos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!